Bueno amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial para mi canal rey tutoriales En este video les enseñare a como cambiar su avatar o configurarlo y personalizarlo Bien, lo primero que tienen que hacer es irse aquí, darle un click a su cuenta Si no tienen cuenta le dan click y se registran normalmente Y le dan aquí donde dice centro de avatares Una vez aquí, escogemos uno de los personajes que queramos editar Bien, y hoy trajo una persona especial para que me ayude a editar lo que sería el avatar de macrojuegos Bien, que se presente mi amigo Hola chicos, hola chicas, hola guapos, hola guapas Les mando un saludo grandote Bien, aquí lo tenemos a mi amigo Y voy a empezar a personalizar lo que sería el avatar de macrojuegos Primero iremos a elegir nuestro fondo Nosotros elegiremos uno que no esté bastante económico Y que sea chulo Eligiremos este Acuérdense también que según el nivel Por ejemplo, el que me he elegido yo está en el nivel 7 Si no me equivoco 17, perdón Y si ustedes están en un nivel bajo, no lo podrán elegir Luego iremos con lo que sería nuestro color de piel A esto lo dejaremos igual Porque los otros no me gustan Acá vendría a ser las pestañas Nosotros elegiremos otro Que será este Y podremos elegir arriba los colores que queramos Nosotros elegiremos el color negro 75 maneras Bien Ahora iremos a elegir nuestra boca Como ven hay muchas opciones Nosotros pondremos Esta Como ven queda muy bien Ahora el pelo Lo pondremos de color blanco Y pondremos Este no me gusta Este Bueno Seguiremos Como saben Pueden elegir también el color Ahora iremos Con lo que vendría a ser Las coletas Nosotros lo dejaremos Así otra vez Ahora lo que vendría a ser Nuestra ropa Vamos a elegir Esta Y seguiremos Con los pantalones Que será esta Y luego las zapatillas Esa Elijemos Como ven Está quedando muy bien Nuestro avatar Acuérdense que puede personalizar Los colores Ahora Ahora Elijeremos Los guantes O si quieren Pulseras Nosotros elegiremos Nuestro guante Y ahora anteojos O parches Máscaras Etc Nosotros esto Lo saltearemos Porque no queremos Ninguno de estos Ahora lo que vendría a ser Nuestros A ver Alas Etc Colas Lo que ven acá Muchas opciones no hay Pero si que Están buenas Pondremos Esta cola Que me hace acordar Mucho A Dragon Ball Z Ahora Nuestras Patinetas Pelotas Mochila Lo que todos queramos Y dejaremos Esta Bola de energía Y por fin Nuestro Animal Nosotros dejaremos A Sonic Porque La verdad La verdad Que me gusta mucho Y Finalmente El marco Dejaremos Esto si cambiaremos El marco A color verde Luego Ya tenemos Nuestro Avatar Completado Y Mi Colaboración Aquí ha terminado Mucha suerte a todos Y seguimos Con vos Walter Bueno Amigos De YouTube Después de esta Buena aplicación Espero que les haya Funcionado Y que les haya Aplicado bien Ahora Lo único que tendremos Que hacer Para Terminar De editar Nuestro avatar Lo tendremos Que copiar Y aplicar Lo compraremos Y como ven Nos cuesta 105 pesos Porque Lo único Que cuenta Es Los ojos Que Contaron 75 de oro Y La personalización De aquí Que costaron 30 Le damos En guardar Cambios Aguantamos Unos segundos Que se está guardando Y aquí Le damos En volver Para volver Ya con nuestro avatar Personalizado Bien Y como ven Ya se personalizó Correctamente Esto ha sido Muy fácil Como ven Yo tenía otro Y se me personalizó Completamente Bien amigos De youtube Comenten Suscríbanse A mi canal Y Agreguen Los favoritos Denle like A este video Y Sin duda Les dejaré El link En la descripción Del video De lo que sería La página Para editar Macrojuegos Y Este El facebook De Mi primo De la colaboración Bien Esto ha sido todo Adiós Adiós